Muy buenos días. Las mentiras del separatismo catalán no tienen fin. Ahora dicen que ha sido la reina Leticia la que ha obligado a echar de la fundación TAUS a Pilar Rahola y a la monja Sor Lucía Cardón. Hay que tener una capacidad intentiva cojonuda. Fíjense, dice, es que a Zarzuela todo esto del independentismo le viene muy mal. Y que claro, que está forzando a las empresas a quitarse encima a la gente que molesta. No. Creo que Zarzuela tiene muchas cosas más que hacer. Pero bueno, la biógrafa de la familia TAUS, una tal A2, dice que es que claro, la reina lleva joyitas de TAUS. Y claro, que ha tenido que llamar solamente a los joyeros TAUS y decirles que la cosa independentista fuera. De verdad, insisto. Bueno, ¿qué ganas? ¿Qué ganas de hacer una fábula y un cuento? Cuando es tan sencillo como que la gente deja de comprar TAUS porque tienen ustedes a la señora Rahola y a la señora Caramba. Y ha sido la propia fundación quien les ha echado sin necesidad de injerencias. Porque me da a mí que la Zarzuela no está precisamente para hacer injerencias a nadie. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz jueves.